Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, feliz comienzo de semana y una semana como María Victoria llena de flores. Hola María. Mi Bea, buenas tardes, buenas tardes para nuestros televidentes. Bea, como estuvimos en semana de flores, pues entonces yo vine aquí a hacer presencia porque sabíamos que Loliando estaba ausente. ¿Por qué? Porque estaba Telemedellín haciendo presencia con todos los eventos. Bea, qué cubrimiento tan especial. Viviendo la feria a través de Telemedellín, Magazine de la Feria, todos los detalles recorridos por las calles de nuestra ciudad porque celebra la vida. Ese era el lema de la Secretaría de Cultura Ciudadana y de la Alcaldía de Medellín, celebrar que estamos vivos, que nos podemos volver a encontrar con todas las normas porque pudimos asistir a eventos, a conciertos, vacunados, previa inscripción. Yo disfruté mucho la Feria María, los silleteros, conciertos, me cateé, paré, digamos, los rigores del cuidado nutricional para me catear en la feria. Valía la pena. Es que además era nuestro momento porque era decirle a la vida otra vez, de nuevo, te estamos viviendo, te estamos disfrutando. Y además ayer tuviste una gran fortuna y una gran dicha, como tanto te gusta la palabra, y es que estuviste en Feria de Flores, silleteros, además te tocó ser jurado. De la categoría. De la categoría, entonces vea, eso sí me pareció demasiado bonito, la vida fue bonita contigo. La vida nos trató muy bonito y sí que trató bonito a Luis Felipe Londoño. Yo tuve ayer el privilegio de ser jurado en el desfile de silleteros de la categoría artística. Sí, esa chiva hermosa que ustedes pudieron ver a través de la transmisión de Telemedellín, ganó en la categoría artística y luego Luis Felipe Londoño, cuando se ponen en escena todos los ganadores de cuatro categorías, artística, monumental, emblemática y tradicional, el jurado completo decide cuál es el ganador absoluto, sí, ese que siempre ha encabezado por tradición el desfile de silleteros. Y ayer fue Luis Felipe Londoño con una chiva, con la trompa, podemos decir trompa, de un carro de escalera elaborado completamente en flores, no se imaginan la belleza, el detalle. Entonces, qué rico que hoy todos hablemos de Luis Felipe, de su talento, de su trabajo y de lo que logró María, porque imagínate que Luis Felipe hace unos cuatro años estuvo a punto de ser finalista y de posiblemente ser ganador y por 10 centímetros fue descalificado porque hay unas normas técnicas que ellos deben cumplir y Luis Felipe se la pasó por 10 centímetros. Entonces, ayer por eso ese grito de él y dijo por fin. Y además también tenemos que felicitar al silletero berraco. A Juan David. La historia bonita, de resiliencia, de capacidad y de poder seguir adelante. Entonces, un abrazo también para él, para su familia. Y ayer yo lloré muchísimo viendo historias tan lindas detrás de todo lo que hay de las silletas. Felicitaciones a los 510 silleteros que nos recordaron que la tradición sigue viva y que ayer la ciudad representada por 15 mil personas estuvo en el Estadio Atanasio Girardot y miles y millones de personas lo vieron a través de Telemedellín para decirles gracias, que celebramos la vida con todos ustedes y que así como el año pasado se quedaron en el corregimiento por cuestiones de pandemia, este año pudieron volver a celebrar la vida en el estadio y además con esa hermosura de vida que nos regaló el universo. Y hoy tenemos un programa súper bonito, también lleno de felicidad, de experiencias, de moda, como te gusta, de historias. Claro que sí, hoy vamos a conocer muchas historias de vida, así como nos gusta contarles a ustedes aquí a través de Loliando, Sara Jaramillo, Andrés Rivera y Melisa con su marca Mar Coral de trajes de baño nos van a compartir hoy sus historias de vida, porque alguien se decidió por la literatura, por la música o por el diseño de trajes de baño. Bueno, arranquemos mi Bea. Claro que sí, arranquemos. Y que he dicho que ustedes en su casa compartan hoy con nosotros, nos acompañen y que tengamos hoy ese espíritu alegre, hermoso, vivaz de las flores y de todas las historias que los silleteros nos compartieron en el día de ayer, porque detrás de cada silleta, María, hay una historia, una familia, años y años de tradición, porque además los silleteros, digamos, que van cediendo la participación en el desfile año tras año a alguien de su familia. Bea y veía caras jóvenes, caras nuevas, pero además emocionados, haciendo honor a la raíz verdaderamente. Entonces, esto es una historia bonita para que también nuestros niños, nuestros jóvenes la entiendan, pero también se sientan orgullosos de eso y puedan empezar a asistir a las actividades, puedan creer, porque yo sí estoy convencida de que quien recuerda sus raíces siempre va a estar pensando en orgullo, siempre va a estar pensando en que corre por su ADN la felicidad y el arraigo de la tierra. Honrar, honrar las raíces y honrar la historia, como sin duda alguna las honra y honra una memoria a Sara Jaramillo, la escritora, periodista, escritora que nos acompaña hoy para comenzar el programa. Cuando uno dice Sara Jaramillo, pero dice después cómo maté a mi padre, o dice después dónde cantan las ballenas, inmediatamente dice, ah, ese libro me encantó, me llegó al alma. Sara, bienvenida. Ay, cómo están, ¿no? Feliz de estar aquí con ustedes, también veo que en modo feria de flores. Perfecto, perfecta. Sara, qué rico tenerte aquí con nosotros y qué rico celebrar contigo cuando uno apenas estaba terminando de leerse como maté a mi padre o de escuchar todas las reseñas y leer, apareciste con un nuevo libro. ¿Cómo ha sido todo este trabajo y toda esta producción? Ay, no, ha sido un proceso súper bonito y súper inesperado, pues porque cuando uno lanza su primer libro, pues hay una ilusión muy grande allí, pero también uno sabe que es muy difícil cuando uno no tiene como una obra literaria detrás o no tiene un nombre en el mundo literario, al cual es tan difícil entrar, pues era como muy impensable que fuera a pasar algo con el libro. Sin embargo, como maté a mi padre, fue una sorpresa, pues para todos, para los editores, para mí, el proceso y todo lo que ha venido después ha sido, pero increíble, 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 ahí es donde pienso que, ay, que todo valió la pena, como esa renuncia al periodismo para dedicarme de verdad a hacer lo que quería. Bueno, es que yo renuncié a tantas cosas por ese libro que como que sentía que ya estaba recogiendo los frutos. Y luego, pues luego de que lo publiqué aquí con Angosta, que es una editorial pues de aquí, de la casa, independiente, exacto, pues firmé contrato con Penguin Random House y entonces ya era pues como estar en ligas mayores, entonces el libro se lanzó en España, se lanzó en muchas otras partes, se empezaron a vender los derechos de traducción y yo ya tenía donde cantan las ballenas muy adelantado, porque yo me había ido durante dos años a España a escribir, o sea, esa era mi intención cuando digo que me renuncié a todo para irme, me fui pues a hacer un máster, esa era como la excusa, pero en realidad yo quería ponerme a escribir, entonces lo tenía muy adelantado y en vista pues de que como maté a mi padre se movía y se movía también, empezamos rápidamente, la editora me empezó, no, venga, editemos el otro, saquemos el otro y esa es la razón por la que salió, pues casi que con un año de diferencia, que eso es muy difícil porque escribir un libro se toma mucho tiempo, pero yo confieso que tenía esa ventajita porque ya lo traía muy listo. O sea, que ya Candelaria hacía presencia. Sí, 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 ella ya estaba ahí como en la nevera esperando a que la termináramos pues de editar y lo pudiéramos lanzar. ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de uno para uno llegar y armar esta trama de lo que estamos viendo en este libro, que además es fantasioso y es creativo y uno nunca se imaginaría ni el nombre, ni el final, ni nada de lo que pasa con el libro? Sí, mira, la gente lo lee, pues es que cuando la gente lee, yo suelo decir que la gente no tiene ni idea de detrás de una sola página que un lector se devora en, no sé, 40 segundos, pues pueden haber 40 días de trabajo, o sea, es una cosa muy, muy ardua. Y la historia, pues la historia te va llevando, pues claro, está diseñada literariamente para que sea así, pero todo tiene mucha planeación, todo tiene mucho trabajo detrás, ahí hay invertidas, pero es que no les quiero decir cuántas horas y cuántos días y cuánto tiempo. Cuánta vida. Cuántos quebraderos de cabello también, porque, claro, para que todo encaje, todos los personajes tienen que tener una razón de ser, el hilo de la historia tiene que tensarse en diferentes momentos, no pueden quedar cabos sueltos, eso es mucho trabajo. Por lo tanto, hay mucha, mucha ganación. Las descripciones precisas. Sí, exacto, no es solo como sentarse y esperar a que la gente cree, esperar a que las musas me visiten y... No, 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 eso es puro trabajo, yo digo que lo de las musas es puro cuento, es demasiado trabajo de escritura y demasiado trabajo lo que hay allí detrás. Sara, tu papá murió asesinado cuando tú tenías 11 años, ¿a qué edad tú supiste que ibas a escribir un libro sobre esta historia? Mira, yo nunca me planté escribir esa historia y creo que la gracia de cómo maté a mi padre está en eso, está en que yo nunca dije, ay, yo voy a poner esta historia por eso. No era una inquietud que tenías. No, es que es más, yo ni siquiera hablaba de esa historia, a mí me incomodaba un montón que me preguntaran sobre eso, o sea, yo era algo como que tenía muy guardado en mí y pensaba que lo tenía muy, como muy superado. Sí. Pero luego cuando estuve en España y me vi como sola, lejos de mi familia, lejos de todo el mundo, y pues claro, me había oído a escribir, entonces empecé como a escribir tímidamente sobre eso, y a mí esa voz narrativa que salió allí me gustó mucho, y yo dije, pues bueno, voy a seguir, si me está pidiendo cuerdas, se la voy a dar. Y yo empecé a escribirlo, pero sin ninguna pretensión, yo nunca dije, ay, voy a hacer, no, 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 yo escribía y escribía y escribía y escribía y no paraba de escribir. Y tú sanabas y sanabas y sanabas. Sí, exacto, porque me sentía muy mal, pero me sentía muy bien, es decir, yo lloré ese libro, ustedes no saben, no saben todo lo que yo lloré escribiendo eso, o sea, era una cosa impresionante, y lo traté de abandonar muchas veces y decía, yo no entiendo yo para qué me estoy sometiendo a esto, qué necesidad, a mí quién me está obligando, a mí quién me, yo con quien tengo un contrato firmado, no hay editor detrás, no hay nada, yo no sé para qué me someto a esto, y lo abandonaba. Y después por las noches me daba la pensadera y volvía y lo sacaba del abandono al día siguiente. Con lo cual, cuando menos pensé, yo tenía una cantidad de texto larguísima, o sea, yo misma me impresioné un día que me dio por imprimirla y dije, yo qué horas escribí tanto, yo ni siquiera había sido consciente. Pero ahí no le veía cara de novela, ni, o sea, me hubiese dado mucha pena pensar que eso fuera una novela. Y yo creo que la magia está ahí, que yo no lo estaba haciendo para nadie, sino que lo estaba haciendo por mí, porque qué rico tener esa historia, qué rico que se atendiera. Porque algo interior te lo estaba pidiendo. Exacto, qué rico dejarla en algún lado, pero para mí. Y esa ingenuidad, digámoslo así, fue lo que me hizo que no me guardara nada y que pusiera allí todo como con la crudeza con la que quedó puesto. Y hay veces pienso que si un editor me lo hubiera contratado y me lo hubiera pedido, yo me hubiera guardado muchas cosas, porque empieza uno como escritora, y cuento esto, no cuento esto, qué pena, todo el mundo se va a enterar. Y yo creo que esa es la gracia de ese libro, como esa ingenuidad y esa ignorancia de lo que iba a pasar. Pero que además es un nombre muy sugestivo, porque yo llego a una librería, como maté a mi padre, uno dice, ¿cómo así? Está aquí contando, está confesando. Una confesión, una confesión, y ahí baja uno y ya entiende realmente el poder que tiene. Es que mira, lo del título fue muy curioso, porque sí, era un título fuerte. Yo recuerdo que yo al principio, pues cuando se lo puse, a mí me preguntaban, y como, ay, me enteré que vas a publicar un libro, ¿cómo se llama? Y a mí me daba pena decir. Claro. No, 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 el título todavía es profesional. Ahí hay sorpresa. Y la razón es porque cada vez que yo decía, mi libro se llama, ¿cómo maté a mi padre? Mi interlocutor se quedaba mudo, o sea, la gente no sabía qué decirme. Si fuese un título donde cantan las ballenas, ay, qué rico, voy a estar muy pendiente, se ve muy interesante, pero uno responde, ¿cómo maté a mi padre? Y la gente se quedaba como así. Pero a mí el título me gustaba mucho, pues, por ejemplo, tú que eres periodista, yo es que yo, cuando uno viene del periodismo, uno entiende que el título es muy importante, yo soy súper obsesionada. Es un momento en el que es todo. Yo he leído novelas solo porque el título me llama la atención, para mí era importantísimo. Entonces, a pesar de que era crudo, decidí dejarlo. Además, un día alguien, un escritor en España, en cuyo concepto confío mucho, le conté de esta inseguridad mía con el título, todavía no lo habíamos publicado, y él me dijo, pero ¿cómo que inseguridad? Porque el título es violento y crudo. Sí, pero es que ¿cómo es el libro? El libro es así de violento y es así de crudo, con lo cual el título no hace sino reflejar lo que está contenido en el libro. Entonces, no lo vaya a cambiar por nada del mundo, lo vaya a cambiar. Y ya, ya como con ese concepto me reconcilié con él y ya hoy en día, pues, me encanta. Sara, ¿qué has aprendido de ti como ser humano y como profesional en estos dos procesos que implican, diciéndolo en términos maternales, parir el libro? Sí, no he aprendido muchas cosas. Primero, que las cosas que a uno le gustan hay que luchar por ellas. Ese es como el aprendizaje más grande, que es que uno decir, ay, yo quiero ser escritora y publicar un libro. Eso es como cuando un niño dice, yo quiero ir a la luna cuando sea grande. O sea, es así de improbable y así de difícil. Pero también digo, es que si uno no se lanza, uno nunca va a saber si el paracadía se le va a abrir o no. Entonces, como eso, a confiar más en los sueños que uno tiene y a luchar más por ellos. Porque yo también suelo decir que es que lo único que cae del cielo es la lluvia. El resto hay que, el resto hay que trabajarlo mucho. Segundo, que es eso el trabajo, lo de que lo que les decía ahora, que la musa no existe, que todo en realidad tiene mucho trabajo y que las cosas que verdaderamente importan en la vida, hay que trabajárselas mucho y hay que luchar mucho por ellas. Tercero, aprendí que pienso mucho mejor cuando escribo. El mismo Nabokov decía, yo soy un genio cuando pienso, soy un autor destacado, soy un genio cuando escribo, cuando pienso, y soy una persona muy normal o un niño cuando hablo. Y sí, yo tenía también un profesor que decía, los escritores piensan con la mano. Y yo en ese momento no lo entendía. Pero cuando uno se siente a escribir, sí se da cuenta de eso. Hay veces yo, claro, escribo cosas, sobre todo con cómo maté a mi padre, me pasó mucho que escribía cosas por la noche. Yo en España escribía mucho de noche. Y al día siguiente me levantaba y las leía y yo decía, ¿y esto de dónde salió? ¿Esto dónde estaba? O sea, era como muy impresionante ver cosas de mí misma que yo no había visto, que no había querido ver, pero que ya por escrito sí las reflejaba mucho. Entonces, básicamente esos aprendizajes, pero pues son un millón más. Escribir es un proceso muy revelador. Es más, la palabra no sé si sea cómodo. Es más cómodo o incómodo cuando uno está hablando del libro de cómo maté a mi padre, que es más una proyección, más algo de tu vivencia, de tu realidad, de tus sentimientos al otro. Que no hablar de comodidad, pero en temas de dificultad o algo, ¿qué es? Sí, mira, es muy paradójico. Escribir un libro autobiográfico técnicamente es más fácil. Más fácil porque tienes ya la historia, o sea, no la tienes que crear. Tienes ya los personajes y los personajes... Tienes con quien averiguar o confirmar algo. Exacto, entonces ya están creados, los conoces al dedillo, pues si estás escribiendo sobre alguien es porque lo conoces al dedillo. Entonces, digamos que eso es más fácil. Y un libro autobiográfico se escribe en primera persona. El narrador en primera persona es el narrador más fácil de desarrollar. No hay posibilidades de perderse, que pasa mucho cuando uno hace un narrador en tercera persona, que empieza con un personaje y se va con otro y se va por... y termina siendo un desastre. Entonces, digamos que técnicamente es más fácil, pero es más difícil porque significa exponerte mucho y significa como dejar ahí tu historia para que todo el mundo opine sobre ella y todo el mundo diga cosas sobre ella. Entonces, digamos que esa es como la parte difícil. Y la ficción, eso sí requiere más planeación, requiere más imaginación, requiere crear la historia, crear los personajes, conectarlos, crear los puntos de giro, crear la tensión narrativa. O sea, el trabajo técnico es mucho más arduo en ficción. Impresionante. Y yo quiero hacerte esta pregunta porque ¿qué es que el editor o la primera persona que va a decidir publicar el libro de uno, sea Héctor Abad Pasiulince, una persona con esta carrera literaria, con estos pergaminos? Yo por él siento una profunda admiración y si a uno a veces le daba como... se intimidaba a uno de entrevistarlo, imagínate uno ir y decirle, mira, este es mi libro, ¿qué tal si lo publicas? Sí, mira, para mí fue... pues imagínate, fue inmenso, pues yo también crecí leyendo a Héctor Abad y era alguien por quien tenía pues mucha admiración. A él le llegó un capítulo de ese manuscrito, yo no fui la que se lo mandé, a él le llegó por otro lado, con lo cual cuando a mí me escribieron de la editorial preguntándome... ¿Por un capítulo? Sí, por un solo capítulo, preguntándome que si tenía un manuscrito entero y que qué tan largo era y que si se los podía mandar, pues no, fue muy feliz porque claro, finalmente había logrado escribir, me di cuenta de que sí tenía un libro y que había cierto interés en una editorial, pero fue muy asustador porque como les decía ahora, yo no estaba escribiendo eso para que nadie lo leyera y entonces empezó como, ay, yo sí quiero que todo el mundo lea esto, yo sí quiero que todo el mundo se entere de esto, y yo no le contaba a nadie en mi casa, yo no le contaba a mi mamá, yo no le contaba a mis hermanos, entonces fue como esa dualidad, pero ya ellos lo leyeron, yo recuerdo cuando se los mandé, me mandaron pues de respuesta al típico correo, hemos recibido tu manuscrito, cuando tengamos una respuesta te la haremos saber y yo conozco el mundo editorial y sé que ese en cuanto tengamos una respuesta puede ser seis meses, puede ser un año o puede ser nunca, entonces yo lo mandé y me quedé muy tranquila, pues a la semana llegó esa respuesta y la respuesta era un domingo, yo decía, pero por qué me están escribiendo un domingo, qué es esto, fue súper emocionante, fue súper bonito, fue súper bonito y después me planteé, bueno, ya tengo que contar en mi casa, ya tengo que asumir las consecuencias, pero pues fue muy lindo el proceso, todos en mi casa pues a todos les gustó mucho, todos lo comprendieron, ha sido un proceso muy lindo, como acercarnos a esa historia, desde otro lugar diferente al dolor, ha sido inmenso para nosotros como familia. Todo un privilegio Sara y privilegio que tantas personas amantes de la lectura tengamos en la mano un ejemplar de Como Mate a mi Padre, donde cantan las ballenas y que volvamos a las letras, que volvamos a las letras, a reconocer a nuestros talentos, a regalar un libro, a encontrarnos en la necesidad de un libro y todos los abrazos que una obra literaria nos puede proponer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ay no, gracias a ustedes por la lectura, gracias a ustedes por esta invitación tan increíble y bueno, hasta el próximo. Que sean muchos más. Me encanta, sí. Vamos a un breve corte de mensajes, ya regresamos aquí en Loleando. Estás viendo Loleando. Estamos de regreso aquí en Loleando, gracias por continuar con nosotros. Empezamos hablando de literatura, ahora música y más adelante vamos a conversar de moda. Para hablar de música tenemos talentos locales, así como nos gusta a nosotros aquí en Loleando, María. Andrés Rivera viene a contarnos historias, a cantar y a contarnos qué está haciendo con la música. Ahora bienvenido Andrés a Loleando. Gracias, gracias, muchas gracias por invitarme acá a su programa Loleando. Estoy súper contento de estar acá en Medellín después de tanto tiempo sin venir y dispuesto a compartir con ustedes un poco de música y contarles acerca un poco de los proyectos que se están gestando en Urabá y sobre todo de Yo Soy Urabá. Claro que sí. Andrés, ¿cuándo empezaste con la música y cuál es el género que te apasiona? Bueno, con la música siempre como que mostré mis indicios ya desde que estaba como que en la escuela. Como a tomarla pues, como que de una manera como que a mí como que me gustaría como que incursionar en la música. Pero desde pequeño siempre sentí como la pasión. Ya cuando estaba como en el grado 10, 11, empecé ya como a escribir como que las primeras líneas, como a interesarme por B. Yo debería, tengo ganas como de ponerme a escribir una canción, quiero hablar de algo y empecé como a explorar. Y entonces tu género hoy en día, ¿cuál es? Y el género urbano, el género urbano. Soy cantautor de género urbano y también productor de género urbano. Ay, qué bueno, cuando eres productor además, entonces tienes los sentidos afinados para reconocer talentos. Sí, pues digamos lo que siente uno como, además del talento de la persona, porque no solamente va a estar el talento, es como aprender a sentir la vibra de la otra persona cuando llega al estudio de grabación y dice que tiene las ganas de trabajar y de hacer música. ¿Por qué el género urbano para contar la historia? Bueno, aquí uno tiene las ganas de contar algo, de cantar algo y el mismo género le va llegando a uno, ¿cómo pasa eso? No, en realidad es como, digámoslo así, que la herencia y lo que te rodea. Entonces yo estoy en Turbo, Antioquia, que es el mar de Antioquia. Y allí, por medio de Panamá, llegó el reggae a nosotros. Y desde pequeño, ahí, no sé si ustedes conocen los picots, son unos equipos súper enormes. Pero suenan silenciosos ellos. Pero no suenan nada de rito, nada, nada. Silenciosos ellos. Y digamos que eso fue, esa es la influencia de todos los que nacemos en este territorio. Entonces se levanta uno como con ese sonzonete, del tumpa-tumpa, como lo conocemos ahora, y es con lo que uno se levanta. Entonces la esencia simplemente como que te fluye y nace en ti. Sí. Andrés, cuéntanos, yo soy Urabá. ¿De qué trata yo soy Urabá? Bueno, yo soy Urabá, creo que ha sido hasta el momento uno de los proyectos más importantes en los que he tenido la oportunidad de participar. Quiero contarles un poco. Yo soy Urabá, digamoslo así, que es el resultado de un proceso que se viene haciendo ya hace tres años. Con la Corporación Interactuar, la Fundación Sura y la Caja de Compensación con Fama. Estas entidades llegaron al territorio de Urabá con ganas de fortalecer el arte y la cultura. Llegaron... Estamos viendo las imágenes. Pero cuéntanos, cuéntanos, llegaron. Llegaron con la intención como que de que los artistas se empiecen a reconocerse y a verse de una manera más formal y, dígamoslo así, que ya empresarial, ya no viendo las cosas como un hobby o un pasatiempo. Exactamente. Entonces llegaron al territorio con un proyecto que se llama Emprendimiento Cultural Urabá, donde convocaron a más de 300 artistas de toda la región. Hicieron unos filtros y, bueno, en resumidas cuentas, de esos 300 emprendedores, en la tercera etapa quedamos 22, en el que tuve la oportunidad de quedar con mi proyecto de Andrés Grande. Y ahora, en la tercera etapa, cuando iniciamos, llegaron con la idea de crear una canción que hablara de nuestro territorio, de nuestra gente, de la fortaleza que tienen los que vivimos allí para crear. Entonces, como pueden ver allí en las imágenes, en el proyecto habemos cantantes, habemos ingenieros de sonido, productores musicales, hay artes visuales, pintura, circo. Ah, qué bien. Entonces, hablo... Y todo el talento es de la región. Sí, todo. Habemos gente de Necoclí, de Arboletes, de Apartado, del Totumo. Y con ese fondo de nuestro mar antioqueño, ¿no? Mira. Y ahí es uno cuando entiende que definitivamente el arte, todas las expresiones artísticas que hay en este momento vibran desde los niños a los más adultos y es notable. O sea, tú dónde vas, hay canto, hay música, pintan. O sea, ahora es más evidente el tema. Claro, la gente dice que los niños cantan buyerengue desde el vientre de la madre. Antes de nacer ya están cantando buyerengue mientras están gestando. Lindos. Andrés, ¿cómo fue trabajar en la coproducción de este proyecto con un personaje y un talento como Juancho Valencia de Puerto Candelaria? Bueno, la verdad es que fue sorpresa total. Yo pues no me imaginé que Juancho me iba a lanzar tremenda propuesta de querer darme la oportunidad, digámoslo así, a una persona que apenas acabo de conocer, a un productor que simplemente escuchó cinco, seis, digámoslo así, que producciones, porque él estuvo en mi estudio de grabación y tuvo la oportunidad de escuchar, pues, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, como él quería apuntar, como les dije, a esas raíces de lo que hay allí, entonces la música se debería hacer partiendo de ahí. Entonces, como que a él le pareció, bueno, ¿quién más que este personaje que lleva aquí viviendo 30 años? Entonces, ¿sabe lo que a la gente le gusta? ¿sabe por dónde dirigir el, digámoslo así, que el proyecto? Y me lanzó la invitación, ve, vení, pero buscamos esta canción entre los dos. Y ese fue el resultado. Yo soy Urabá. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonitas las historias! Yo quiero escucharte, nuestros televidentes quieren escucharte, mi Bea quiere escucharte. Yo soy Urabá. Claro que sí, un poquitico. Como resalta, como brilla, mi color de piel, yo soy la esencia, soy el ritmo que no puedes ver. Soy la magia de las manos que trabajan día a día, soy la herencia ancestral que vive todavía. Soy la selva, soy montaña, soy el inmenso mar, soy alegría, y a mi gente con mi canto vengo a representar. Soy un mapa sin fronteras que puedes explorar. Bienvenidos a mi tierra, yo soy Urabá. ¡Qué bonito, pues que ese canto llegue hasta toda la región de Urabá, una región de la que nos sentimos tan orgullosos, nuestra región bananera, con municipios como Apartado, Mutatá, Dabeiba, Chigorodó, hasta allá que llegue un saludo y el canto de Andrés el Grande. Andrés, vamos a invitarte a que veamos un video, nos gusta muchísimo compartir aquí historias hechas en Medellín, y a los televidentes les fascina cuando ese hecho en Medellín viene vinculado con temas de moda. Ya volvemos contigo, aquí está el informe. Básico, bueno, es una marca, pero que realmente representa un sueño de muchos años, o sea, desde muy chiquita. Me gustó todo el tema de textiles, del tema de hacer ropa y todo, porque crecí con una mamá que era modista y que me crió prácticamente al lado de ella, en medio, pues, como de todo eso. Botones, telas, sillas al centro, acompañarla como de manera permanente. Entonces, a partir de ahí le cogí como amor a este tema. Sentimos que la marca cogió fuerza, se volvió sólida en pandemia. Ella venía con un nombre hace mucho tiempo y veníamos haciendo diferentes tipos de ropa, pero en pandemia comenzamos a comprender que ahí había como una oportunidad, ¿cierto? Y comenzamos a hacer como ropa de protección y empezamos a escuchar como el contexto, lo que estaba pidiendo como, pues, como el momento y la situación en la que estábamos y comenzamos a hacer ropa como muy tranquila, a ropa liviana, a ropa que te permita ser tú, que es como parte de nuestro lema, o sea, que te permita hacer muchas actividades y no estés pensando que para cada actividad me tenga que cambiar. También va como en nuestro compromiso como, pues, como con el cuidado, ¿cierto? Y es tener prendas atemporales. De hecho, nosotros, por ejemplo, estampados manejamos muy pocos, casi todo es muy básico, muy simple y jugamos más como con el tema de los colores, de las texturas. Hay como otras cosas a las que les damos importancia y que sabemos que pueden perdurar en el tiempo sin que pasen de moda. En este momento tenemos como dos posibilidades en nuestras paletas. Una, pues, que incluye colores, digamos, que están más de moda, pero siguen siendo siempre como muy tranquilitos. Es como más pastel, tenemos beige, tenemos lilas, tenemos rosas, tenemos como verdes claros y tenemos una paleta que decimos que es como la línea o la permanente, que es casi que la pide la cliente, ¿cierto? Estamos muy acostumbrados al negro, nosotros tratamos de que la gente vaya un poco saliendo de ahí sin tener nada en contra del negro, pues, pero tratar de que la gente se atreva un poco más, pero, por ejemplo, el negro es un infaltable, nosotros lo que es el negro, el verde militar y el vino son colores que, independiente de la paleta que decíamos como por colección, siempre entran esos tres colores porque es como que ya leímos que casi que las clientas que nos siguen, todas tienen mucho que ver como con esos colores. Es una marca que trabaja con telas, insumos, mano de obra, o sea, toda nuestra producción es local y yo creo que eso es muy importante. Ahorita que hablamos como de apoyo, de apoyo entre emprendedores, de apoyo a lo nuestro, creo que es un elemento muy importante para nosotros y mientras podamos vamos a seguir trabajando así, pues, porque sentimos que así como nosotros pedimos apoyo para nosotros, todo nuestro contexto también lo necesita, entonces es como que también hay que dar y recibir, entonces es un tema chévere. Nos decidimos como por trabajar con telas muy puntuales, burdas, pues, lo que es como tejido de punto, entonces es burdas, rips, franelas, licras, todas estas telas que permiten como mucha fluidez y mucha comodidad, pues, que es como nuestra búsqueda más importante. Frendas confortables, marcas locales, importantísimo ese sello que nos encanta compartir con ustedes, hecho en Medellín, mirar siempre las etiquetas. Andrés, ¿qué desafíos tienes tú? ¿Qué quieres seguir haciendo? Continuamos hablando contigo y de ese tema fantástico que acabaste de interpretar a Capela, yo soy Urabá. Mira que es una pregunta bien interesante la que me haces, porque desde que entré al proyecto, digamoslo así, como que entré en una etapa como de redescubrimiento y empezar a pensar cuál es el próximo paso de Andrés Grande en sus proyectos musicales, porque en el proyecto nos inculcan mucho a pensar cuál es mi diferencial o cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que me hace diferente ante los demás, que mi música es urbana y hay mucha gente ofreciendo música urbana, qué tengo yo de diferente, por qué la gente me va a escuchar. Entonces eso te lleva como, digamoslo así, como a reflexionar qué voy a hacer con mi música ahora en adelante. Creo que, digamoslo así, que para mí como que lo que más me ha impactado fue poderme sentar con Juancho Valencia y poder conversar con él acerca de la música y escuchar como esos tips, esos consejos de una persona tan importante a nivel de Latinoamérica en la producción musical. Es como hacer una maestría, ¿cierto? Como que te lleva de la mano y te dice, mira, vos puedes ir por aquí, doblar por aquí, meterte por aquí. Yo pienso que si lo haces de esta manera, te va a funcionar mejor. Entonces lo que él me inculca es como que primero, perdón, primero hay que como que apuntar a... No le podemos vender a todo el mundo a la misma vez. Entonces como que apuntar hacia un nicho más pequeño de personas, poderle como que llevar algo en específico, chocar con ellos, impactar con ellos y luego más adelante como cuando ya tengamos un reconocimiento que nos abramos camino, podemos empezarle a llevar como algo como más general al público. Entonces en este momentico les cuento, estoy produciendo una canción con él, con Juancho Valencia. No, 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 no. Me dio la... Inicias como le gustan a María. Me dio la oportunidad, entonces me dice, Andrés, muéstrame un proyecto en el que nos puedas dar una probada de tu cultura, del territorio, pégate por ahí. Ahí está. Entonces háblanos de la gente, de lo que no hay, pero sí hay. Hablanos de ese mar tan hermoso que tenés, de la gente, que a la final es como que lo más bonito de Urabá a la gente. Sí. Porque vos llegás y vos sentís como que, ¿será que yo soy de aquí? Y como que te sentís como que si la gente te conoce como hace mucho porque te trata como un amigo de hace mucho tiempo. Entonces ahí estoy produciendo con él una canción que se llama La gente es lo mejor de acá, él estuvo en apartado en el lanzamiento del video de Yo soy Urabá el 15 de julio y nos reunimos en un estudio de grabación que hay en apartado de un ingeniero que hace parte del proyecto de Felipe Villada y maqueteamos rapidito ahí como en una hora lo que iba a ser pues como que más o menos la estructura de la canción y ahí estamos esperando como que encontrarnos nuevamente y como que darle como los últimos toques y terminarla de producir. Qué privilegio, como es de rico María escuchar hablar a los soñadores que están cumpliendo su sueño, lo acabamos de hacer con Sara Jaramillo, la escritora y ahora con Andrés Grande. Yo veo que se viene un proyecto grande, que va a impactar grande, qué bueno. Muchas gracias, yo espero que así sea, voy a aprovechar y voy a invitar a todas las personas que en este momentico nos están viendo que vayan a las redes sociales, busquen acerca de Andrés Grande, ahí está el Instagram, ahí está el YouTube, hay videos allí donde pueden ver un poquito más mi potencial y los invito a que estén pendientes porque se vienen cosas muy grandes. Andrés, gracias por acompañarnos, por seguir trabajando y por ser tú también el canal para que muchas personas trabajen en la música a través de tu función como productor. Gracias por tu compañía. Gracias a todos ustedes por invitarme acá a su programa Loleando. Claro que sí, nos encanta compartir con ustedes sueños y soñadores. Vamos a un breve corte de mensajes y ya volvemos. Estás viendo Loleando. Gracias por continuar con nosotros. Las invitadas que vienen a continuación, yo sé que esa historia la va a encantar a María Victoria, porque María Victoria siempre pregunta cuál es la historia, pero además le encanta cuando esas historias vienen vinculadas a esa frase que es muy María. Bendita pandemia, María. Bendita pandemia. Mis niñas bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas a Loleando. Yo las veo a ustedes y yo digo, Dios mío, ¿qué es este par de nenas tan bonitas, pero además tan guapas, tan talentosas, emprender justamente en pandemia? Así es. Muchas gracias por la invitación. Y miren, vienen coordinadas y todo. No, 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 no. Melisa Moreno y María Clara Arredondo, de Mar Coral. Así somos, son creadoras de Mar Coral. ¿Qué es Mar Coral para las personas? Acercamos el micrófono para que nos oigan bien y a nadie se oigan esta historia bonita. Mar Coral surgió, es un emprendimiento que sacamos María Clara y yo. En medio de la pandemia quisimos como sacar un tema nuevo en productos de vestidos de baño. María y yo siempre quisimos como innovar, crear algo exclusivo, pero a la vez también que fuera muy, o sea, identificar a la persona, que no tuviera tantos detalles, sino que luciera elegante siempre, bonita, pero muy sobria. Entonces, eso es lo que nos identifica, cómo nos mostramos, cómo hacemos ver a nuestras clientas, pues en este caso nuestro público. Y bueno, acá estamos, bienvenidas. Muchas gracias y pues a ustedes por la invitación. Claro. ¿Aplica, Bea, hoy un dicho que es algo como que entre lo simple es más, suma más lo simple, lo sencillo, lo básico? El menos es más. El menos es más. Sí, incluso nuestro lema es que la sencillez refleja el brillo que trae la mujer. Entonces, bueno, lo bueno que tenemos nosotras es que los vestidos de baño están hechos a la medida de cada mujer, entonces para todos los cuerpos. Tenemos desde la talla XS hasta la talla XL para toda clase de mujer, de cuerpo. Lo importante es que se sienta totalmente cómoda con lo que lleva puesto. ¿Y por qué se decidieron por trajes de baño en tiempos de pandemia? Por esas ganas de volver a vivir. Sí, es un producto que no es normal, que muchas personas de pronto no se van a ver identificadas y más que es un tema virtual. Ahorita la marca está virtual, una tienda, pero era como el plus que nos identificaba, que queremos hacer notar, que no siempre uno debe tener un cuerpo con las medidas perfectas como para hacernos sentir la mujer ideal. No, nunca. Entonces, exactamente, todas somos bellas. Sí. Con la medida más grande, la medida más pequeña, con los imperfectos que tengamos. Entonces, siempre nos vemos así, siempre hablamos del tema y María y yo creo que somos el ejemplo claro de eso. Y lo bueno de eso es que ya no hablamos de medidas perfectas, ya no hay medidas perfectas. Es tu medida. Cuando tú te miras al espejo y sabes que así como estás, estás divina y perfecta. Incluso... Hablemos, María, de lo que estamos viendo antes de que se nos vaya Luisa, que nos está presentando esta pieza. Incluso, mira que en este vestido de baño está muy en tendencia el tiro alto. ¿Por qué? Porque nos hace ver más estilizadas, las piernas más largas y aparte que nos encanta vernos un poco más delgadas. Y el cuello en B nos hace ver como más largas acá y más estilizadas. Siempre. Y la pieza que ya lleva encima, ese sobrepuesto, digamos que es un accesorio ornamental, está elaborado de macramé. Macramé. Sí. Es 100% macramé elaborado a mano, es en material de algodón y pues es como una de las piezas más exclusivas de nosotros que ahorita estamos sacando a entender. Digámoselo al televidente porque seguramente estarán diciendo ¿y eso quién se lo va a poner? Queridos míos, cuando uno va a la playa, uno está buscando dónde se va a hacer la foto divina, que esos flecos se muevan con el viento, uno siempre quiere verse así de empoderado y divino y uno está buscando ¿dónde me queda linda la foto? Si me siento en el yate, entonces se van a caer los flecos, ¿vos te imaginás? Eso se va a ver demasiado bonito, pero además yo también quiero que nos cuenten quién hay detrás, es decir, hoy vemos unos vestidos de baño lindos, ustedes representando la marca, pero ¿quiénes son los que están detrás? Por ejemplo, ¿quién hace el macramé? ¿Quién está confesionando? Claro que sí, mira el macramé, lo está haciendo mi hermana. Mi hermana empezó con este proyecto, ella no estudió, incluso fue en la mente de ella que empezó a crearnos, entonces lo está haciendo para nuestra marca, el taller de confección, lo tenemos en Medellín, son mujeres amas de casa que nos ayudan con esto y eso es maravilloso porque aparte las ayudamos en esto y ya nosotras somos las modelos de la marca, nosotras mismas nos tomamos las fotos. Nosotros diseñamos, diseñamos las piezas, estamos jugando siempre con la tendencia de los colores. Voy a lo liar. Este incluso podemos ver que es uno de nuestros diseños de tallas grandes, este sería un XL, por lo general una mujer de talla grande se va a sentir más segura en este caso, pero mira que tiene ciertos detalles que la van a hacer sentir elegante y muy única, entonces eso es lo que siempre queremos mostrar. ¿Cuáles son esos detalles? La cintura que está marcada a la manera de imperio debajo del busto, entonces las piernas visualmente van a empezar aquí. Y los recogidos que controlan todo lo que hay que controlar y nos ayudan a disimular en caso de que necesitemos disimular. Entonces María y Meli que estudian mercadeo un día dijeron, bueno y entonces nos vamos a ver diseñadoras, ¿cómo surgió? No, la verdad muchas veces llegamos a pensar en diferentes productos y sabemos que ahorita el mercado es muy competido en diferentes casos, ya sea productos de pijamas, ropa deportiva que lo llegamos a pensar, pero fue como el plus que encontramos en querer identificar a la mujer en este caso y nosotras como mujeres siempre queremos lucir bien, ya sea en un paseo, en una fiesta o en cualquier ocasión, entonces decíamos ¿por qué no un bikini en el cual nos arriesgamos a mostrar lo que somos? O sea, identificarnos. Nosotras incluso somos las que diseñamos, ahorita también las que modelamos en la marca y bueno, acá estamos mostrando nuestros diseños. Entonces, como son muchos de los emprendimientos hoy, familiares, propositivos y también el hecho de que ellas mismas los modelen es decirles a las personas, somos reales, como reales esta belleza que nos está mostrando Luisa en este momento que tiene cortes, hoy son muy importantes los cortes en las prendas, cuando ustedes vean un huequito en la cintura que deje ver un poco de piel, esos cortes hoy son muy importantes como tendencia y aquí los apreciamos en el diseño, hablemos de esto por favor María. Bueno, este bikini nos encanta, la verdad es que es un diseño que estiliza la cintura súper bonita y aparte que los diseños enteros nos hacen sentir un poco más cómodas y aquí lo tenemos, aparte les contamos que tenemos los bikinis en todos los colores que queramos, si tú quieres un color coral, un color, el que quieras, mejor dicho el color que desees, se te hacen ese color. Incluso eso es un plus muy grande que digamos nos podamos dar el lujo de tener, damos la prioridad a la persona de que escoja su diseño, le puede hacer ciertos retoques, muy personalizado porque entendemos que no a todos nos gusta el mismo estilo. Bueno, resulta que las lolas nos están viendo y van a decir, pero como así, yo como voy a recibir sol, entonces nada más me voy a broncear acá, pues la noticia es que ahora los vestidos de baño no simplemente tienen el uso de bronceo, sino también el uso de lucirse y de sentirse bonitos. Con una maxifalga. El bikini se volvió una prenda más de vestir. Exacto, entonces por eso sí y sí y sí a este tipo de prendas que no es solamente para lucir en playa, sino también para vernos bonita. Porque muchas de las actividades que cumplimos cuando estamos de vacaciones, María, no están necesariamente vinculadas con el agua, con el sol, sino que es salir, a caminar, a tomar algo, a conversar o a sentarte en algún lugar a conversar. Incluso en nuestras prendas podemos ver en la salida de baño, que es una falda larga. Sí. Entonces, muchas veces no necesariamente vamos a ir a la playa o vamos a estar en una piscina, sino que vamos a estar dando un recorrido por el lugar que nos encontremos y con esta pieza nos vamos a sentir muy tranquilos, porque muchas veces no nos sentimos en aprobación de salir por incomodidad, por el que dirán. Entonces, esto nos va a hacer sentir muy bonitas, muy únicas, muy identificadas con la marca y tranquilas a la hora de estar dispuesta. Y liviano y fresco, que es lo que uno necesita cuando está realmente en estas situaciones de playa. Y antojo cuando uno metió en la playa. La gente sí compra vestidos de baño. Sí, verás que sí, demasiado. O sea, desde que nosotros, desde el día uno que lanzamos la marca, fue un éxito. Sí. La verdad es que demasiado, tuvimos mucho apoyo y por parte de la familia, de las amigas y más el voz a voz de, ay, mira, los bikinis. Eso ha sido la gran ayuda. Qué maravilla. Aquí están las modelos y qué bueno que ustedes recuerden esto, las modelos Melisa y María Clara. Que ustedes recuerden además la importancia del apoyo de la familia, de las redes sociales. Ustedes han dicho ahí ingredientes y elementos muy importantes a la hora de emprender, pues tener claro qué quieren hacer, que sea talento local, contar con el apoyo de la familia y también como de alguna manera, diría uno ser, como optimizar los recursos, el manejo de los recursos. Ahí estamos viendo que es en espacios muy personales, espacios a los que cualquier persona podría acudir. Nos vuelve muy cercanos. Muy cercano y la producción que le hacen ustedes mismas. Creo que es también un mensaje muy importante de cómo se puede y de trabajar. Como diría ahorita Sara Jaramillo, es que uno sentado no le van a llegar las cosas. Lo único que cae es el cielo de la lluvia. Vea, cuando lances una marca, me pones a mí a modelar. Ya casi. Listo, vea. Ya casi. Y las puedes. Se va a antojar de varias cosas. Pero poneme también a modelar, pues, para que optimicemos recursos. Ve, te voy a dar la primicia en lo liando, me invitas. Dale, dale, yo te invito, pero entonces también poneme también a mí de modelo. Así sea en una. Bueno, ahí están los zapatos, pues. Te van a gustar varias. Así sea zapatos. No, oíganla, no, usted me sirve para más con esa estatura. No, no, no. Ese hecho de emprender, pero siempre con apoyo. Entre las dos hemos encontrado como la amistad que nos ha unido, primero que todo. Háblenme así como si fuera Andrés Grande que acabó de pasar el canto. Pues primero sí, fortalecer la amistad que tenemos nos ha ayudado un montón. Y el hecho de emprender, de sacar y tener esa pasión las dos juntas por este mismo producto, por este mismo diseño, es como lo que más nos ha marcado. Entonces las dos nos esforzamos, las dos salimos adelante, las dos buscamos el lugar donde tomar las fotos, entre las dos nos ayudamos a tomar las fotos, las escogemos y por eso llevamos como siempre un seguimiento de lo que queremos. Y ahí sin poder aplicar lo que están estudiando de mercadería. No, ellas no, ya no tienen cómo poder hacer bullita, pues. Hablemos de esta pieza tan hermosa, otra vez los talles altos que son tan favorecedores, el lateral ancho nos ayuda muchísimo a disimular la figura o a estilizar la figura porque como sube las piernas, entonces las hace ver más largas. Hablemos de este diseño tan bello. No, este es un diseño que es muy exclusivo. Sí. Hay muchas personas que se identifican por la elegancia que tienen. Podemos ver en las mangas como el bombacho que traen los hombros, entonces esto lo estiliza, lo marca, hace ver a la persona como más estilizada y más, como más elegante. Y para las chicas que siempre están en el lugar, pero es que yo quiero cubrir los hombros. Exactamente. Mira los brazos, ahí está la respuesta. Y el blanco es un color que siempre va a estar en tendencia, es muy marcado y es uno de los más bonitos. Incluso mira el cinturón en el talle alto, eso también hace moldear la cadela, súper bonito. Incluso lo bueno es que este bikini tiene dos formas de uso. Sí. La parte de atrás donde está el moño se puede pasar para adelante y también darle este uso. Y convertirse en otro tipo de escote delantero. Exactamente. Y también se puede poner también la parte de adelante, también amarrarse en la parte de atrás. Exacto, sí. Incluso la misma prenda de adelante. Muy como en mangas. Mangas puf. Ay, 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 cómo me dice. Incluso la prenda del top la podemos usar con un tipo, un short, una falda, un jean, de bota ancha, muchas prendas que se pueden moldear para esto. Qué tan bonito. Y ustedes nos están volviendo, digamos, como ese conejillo de indias con las compañeras de clase y los compañeros. Ustedes en marca, qué están haciendo, cómo lo lograron. Sí, la verdad hemos sido, digamos, un ejemplo para muchas personas. Y es como increíble decir, es que lo sacamos en pandemia. Y cómo y de qué manera, si no salían. Pero ahorita yo digo que ya no es tan marcado el tema de vacaciones, volver a trabajar o el estudio, sino que ya la gente quiere salir. O los que se fueron a vivir a la finca o a pasar allá las temporadas con los hijos también. Eso es lo que nos ha ayudado. También el apoyo, que ahorita se ve mucho, el apoyo en pandemia, de los emprendimientos que estamos empezando. De hecho, en Medellín, como lo mostramos ahorita, esa compra local es un argumento muy importante. Es justamente un producto colombiano. Es un argumento muy importante, ¿cierto? La gente pregunta y es hecho en Medellín o cuando conoce las historias. María, le encanta saber las historias detrás de que la gente también cuando compra un traje de baño de ustedes, no está comprando un marco oral, sino la historia de Melisa, María Clara y un emprendimiento familiar. No, y un tema de razón social muy grande. La parte social, la responsabilidad, que hay una hermana también cumpliendo un sueño, que hay unas señoras también cabezas de hogar que también están creyendo en él. Entonces, cuando compramos, yo siempre pienso que estamos abrazando al otro y diciéndole que estamos creyendo. Sí. Vea, yo quiero ver, antes de que se nos vayan ellas, el de que es como si fuera militar, como con estampado. El primero o el segundo. Ah, sí. Sí, mira qué bonito. Yo ahora mostré el de pitón y aquí mostré este. Ah, es completo, mira. Ah, este se puede poner así o no. Exactamente. Ah, ya. Esa es la parte del panty, este es el top. Bueno, esperen, yo quito el panty porque... Incluso poníamos mucho estilo de estampados. En este caso, el animal print, que sabemos que siempre va a ser una tendencia, pero de pronto a muchas no nos gusta que se vea tan llamativo. Entonces, en este caso es muy sobrio, pero es un diseño muy exclusivo. Muy lindo. Contra tú el panty, María, para que lo tengas allá y lo toques. Ahí está. No, y también es el valor agregado que le damos al producto desde que lo tenemos en nuestras manos hasta que le llegue al cliente. Nosotros, nosotras mismas los empacamos, le damos un aroma súper rico para que la persona cuando lo tenga, tenga la experiencia de tener como ese olor a playita, ese olor que nos gusta. Aplicando ahí el mercadeo porque eso es también una experiencia. Hoy más que hacer una compra y recibir el producto con la etiqueta es la experiencia y todo el proceso. Y el plus diferenciador. Yo creo que eso hace también... Y el tanga pequeña, Bea, que hay veces también es difícil a la hora de encontrar tanga pequeña para ahí. Sí, realmente bronceo. Mira, acá también la tenés. Exactamente. Claro que sí. Qué maravilla que ustedes estén encontrando estas posibilidades y ofreciéndoles estas posibilidades a las personas que siempre están en busca de más, de mirar qué hay en el mercado, pero también con ese propósito tan importante que es el hecho en Medellín, en apoyar la compra local, en escuchar las historias. Porque además cuando ustedes se pongan ese traje de baño y escucharon ya la historia de Melissa y de María Clara, ustedes se la van a poder compartir a esas personas que les van a preguntar o les van a admirar la pieza que ustedes están luciendo, que me imagino que les debe pasar mucho. Sí, total. Incluso pues uno es de salir con ellas y es Meli, ¿dónde conseguiste el vestido de baño? O María, ¿dónde hiciste esto? ¿Y de dónde lo sacaron? ¿Y por qué? ¿O cómo lo hicieron? Pero yo creo que eso es como lo que nos ha identificado a María y a mí. Y lo que nos ha marcado y siempre es queremos algo bonito, algo diferente, no lo normal, no lo casual, pero no que sea demasiado llamativo, sino como sobrio y a la vez elegante. Emprender. Nos estaba describiendo ahí a nosotras. Emprender entonces sí o sí, definitivamente el mensaje y la invitación para las personas que nos ven, sí. Sin miedo, porque nosotras, o sea, muchas personas temen a emprender por el hecho de que no hay tanto dinero, pero no, nosotras un día dijimos, es el momento, Meli, lo sacamos y ese día salió. O sea, creamos la página y al otro día ya estábamos mostrando los diseños. No se necesita mucho dinero para hacerlo, es las ganas, tener las ganas de emprender. Qué bonito. Yo voy a traer aquí una invitada, Beatriz Arango, hablándonos de una marca. Sin miedo y a emprender. Muchísimas gracias, chicas, por la compañía. Muchas gracias. Y por ser unas soñadoras que están haciendo realidad el sueño. Muchísimas gracias. María, hasta mañana. Y Bea, nos vemos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Beso.